MIEMBROS DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN DE TODO EL MUNDO HAN SELECCIONADO LO MEJOR DE LA MÚSICA LATINA AQUÍ ESTÁN LOS RESULTADOS ESTOS SON LOS NOMINADOS PARA LA DECIMOOCTAVA ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY EN LA CATEGORÍA MEJOR CANCIÓN REGIONAL MEXICANA Compromiso Descartado Compositor Espinosa Paz Intérprete Leonardo Aguilar Ganas de Volver Compositor Horacio Palencia Intérprete Horacio Palencia Sentimiento Emborrachado Compositores Raúl Jiménez E. y Chucho Rincón Intérprete Santiago Arroyo Siempre es así Compositor Juan Treviño Intérpretes Juan Treviño Featuring AJ Castillo Vale la pena Compositores Edgar Barrera Martín Castro Ortega Y Alfonso Lizárraga Intérprete Banda El Recodo de Cruz Lizárraga Visita latingrammy.com para la lista completa de nominados Únete a la conversación Y prepárate para la noche más importante de la música latina En vivo desde Las Vegas Este 16 de noviembre Por Univisión